Muchos se les va a apiantar un lagrimón, créanme. Vamos a hablar con Alberto Obando. Hola Alberto, ¿cómo te vas? Está en Córdoba, tengo entendido. Alberto, buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? Pero muy bien, Alberto, ¿qué es de tu buena vida? Y acá estoy con Miguel, Miguel Mora, el hacedor de todo este proyecto de los fronterizos, que vinieron acá a Córdoba, y bueno, estamos ensayando. Vení, Miguel, sentarte acá, ahí están los chamos también. Ahí vamos a ver si te podemos visualizar. ¿Te has visualizado un poco ahí o no? A ver, o si no te llamamos de nuevo, ¿te parece? Como quieras, fíjate. Yo creo que estamos ahí. Ah, bueno, me dicen que orientes bien tu cámara para que te podamos ver. Ah, bien, bien. O si no, llamamos de nuevo y nuestro operador te dice cómo tenés que poner para que salga bien y los podamos ver a todos. Dale, enseguida te llamamos nuevamente. Bueno, una nota que vamos a hacer con los fronterizos, señoras y señores. Folclore a full. Grupo icónico de nuestro folclore nacional que están cumpliendo 70 años y vuelven, están activos, seguramente lo habrán visto por varios lugares, así que enseguida vamos a estar hablando con todos estos próceres de la música. Históricos, ¿no? Históricos, históricos. Los fronterizos es uno de los grupos fundadores de nuestro folclore, con tantos éxitos. Y bueno, y también tantos artistas que han pasado por este grupo. Así que ese va a ser el comienzo, ni más ni menos que hoy, del programa. Así que para disfrutar, para los que les gusta la música folclórica, para los que les gusta la música y quieren conocer un poco de la historia de nuestro folclore nacional, un gustazo nos vamos a dar en segundos, nada más con Alberto Bando, que tuve la posibilidad de conocerlo. Vino el año pasado a una fiesta nacional del chamamé y la verdad es un gran artista, un gran cantante, guitarrista que tenía sus proyectos. Bueno, él estuvo con el legado de Gerardo López, que fue uno, justamente, uno de los integrantes de muchos años de los fronterizos. Y que, bueno, la verdad hicimos una linda relación. Y bueno, ahora me está comentando este proyecto. Y bueno, la idea es hacer un poquito de fuerza para ver si pueden venir también acá por corriente. Claro, pero qué lindo, ¿no? Néstor, usted sabe que yo siempre lo cargo porque usted es un histórico, goza, conoce toda la historia de todos nuestros referentes del folclore argentino. Y ellos, ¿no? Son parte, como usted decía, ¿no? De la historia y qué lindo que también nunca perdieron la humildad. Recorrieron el país de punta a punta, de norte a sur, de esto, ¿viste? Así que ya estamos, estamos ahora sí. A ver, ahora sí. A ver, Alberto, si te podemos ver. Eso. Mirá, está todo preparado ahí para que entren todos en cámara. Ahí está. Bueno, ¿cómo anda la gente por Córdoba? Bueno, ¿cómo anda? Ahora sí. Ahí está, ahí está. Bueno, ¿cómo anda, gente linda? Qué gusto poder hablar con ustedes unos minutos. Bueno, muchas gracias. Acá está con nosotros Miguel, Miguel Mora. Y bueno, nos juntamos acá en Córdoba. Es un lugar que nos queda bien a todos porque tenemos un correntino a tu izquierda. Sí. Es paisano tú, Héctor. Ah, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Y después el que sigue, Salteño, es paisano mío. Qué bueno. Bueno, el alma máster acá de toda esta historia y hacedor de todo, te lo quiero presentar. Qué grande, Héctor. Yo, Néstor, me docino. Yo, simplemente no soy el alma máster, soy el que se va máster. Bueno, Néstor, un gusto para los fronterizos poder entrar en cada uno de los hogares, los oyentes, de tu hermoso programa, que aquí, mis amigos, el correntino este, que es parte de ustedes porque ama su tierra. Y ayer anoche estábamos hablando de esto casualmente, de esta entrevista, que estamos muy agradecidos a vos, a tu gente, a la producción de este programa, que nos hayan convocado y permitido poder entrar en cada uno de los hogares. Y con Rodolfo Escandel, de ahí, de tu pueblo, de tu provincia, el correntino de ley, el chamigo este. Así que, para nosotros, Eduardo, Albertito, es un orgullo y agradecido por siempre esta posibilidad que le das a los fronterizos de saludar a tu gente, a tu pueblo. No, para nosotros es una emoción enorme, en lo personal también, de poder verlos ahí sentados y poder charlar un ratito con ustedes. La verdad, cuánta historia hay, hermano, ahí, cuántas canciones, cuántas composiciones, cuántos festivales recorridos, discos, cuántas generaciones que han disfrutado de la música. Porque a pesar de que puedan haber cambios con los integrantes y se sumen y se alejen algunos, está el nombre de los fronterizos, ni más ni menos, que es una de las marcas más importantes, de los nombres culturales de esta hermosa República Argentina. Y, bueno, varias generaciones que hemos crecido escuchando su música. Así que, para mí, en lo personal, una emoción muy grande poder verlos allí. Y, bueno, vamos a comenzar la charla. Cuéntenme este presente de los fronterizos, cómo los tienen, cómo lo están encarando también para seguir, obviamente, recorriendo el país con su música. Bueno, la verdad que estamos con mucha fuerza, muchas ganas, mucho entusiasmo. Yo, con mis compañeros nuevos, humildemente, no quiero que caiga esta bandera fronteriza por nunca. que siempre se mantenga en alto, como en la bandera de nuestra patria, ¿no? Sí. No tiene que caerse ni pisotearla a nadie. Yo, simplemente, soy un seguidor de esta institución, ¿no? Que hoy tengo la gran responsabilidad de convocar a mis compañeros que he convocado para que este estilo musical, este color musical, no muera nunca, ¿no? Y que está tan metido en el corazón de la gente, en el pueblo argentino, en estos 70 años ya que se cumplieron de esta institución, de este nombre de los fronterizos. Para nosotros, hoy, es como para mí, el primer día que subí a un escenario con los fronterizos hace ya más de tres décadas, y bueno, hoy me va a tocar subir al escenario con mis nuevos compañeros, porque, bueno, los hombres pasan, la institución que es, y entonces, esta institución hoy se encuentra con estos personajes, estas caras, estas voces, y estos corazones que vibran, ¿eh? Vibran cuando agarran un instrumento y abren su boca y sueltan su campo al viento. Albertito, querido, bueno, contame qué significa este momento, esta nueva etapa, este nuevo camino que continúa recorriendo los fronterizos al que vos también te sumás. Sí, la verdad que es un desafío, por sobre todas las cosas, en lo personal yo creo que es el colorario de una trayectoria, que yo ya vengo de chico, ¿no es cierto?, mamando lo que es esto del folclore, ¿no?, este fronterizo por sobre todas las cosas, y estar al lado de Miguel Mora, y que haya tenido, ¿no es cierto?, no sé, las ganas de poder convocarnos, la deferencia de poder convocarnos a nosotros, para nosotros es un inmenso placer. En lo personal yo me siento muy orgulloso y me siento muy tocado, ¿no es cierto?, por esta posibilidad que me da en lo personal de poder cantar, ¿no es cierto?, y más que todo representando a un hombre con tanta historia en el folclore argentino como es lo fronterizo, ¿no?, en lo particular yo me siento así en lo personal. Yo creo que la vivencia también en el chango, acá, o sea, es una cosa muy sentida. Lo supimos charlar inclusive por radio cuando te visitábamos allá en Corrientes, ¿no?, para mí es una cosa muy linda. Bueno, le quiero preguntar al correntino cómo terminan los fronterizos, un poco, a ver, vamos a que se presente acá para la gente de Corrientes, y seguramente algún chamamecito habrá llevado también ahí, ¿eh? ¿Cómo estás, Néstor? ¿Cómo andamos? Bueno, vos para toda tu audiencia, bueno, más que por ahí, como hoy preguntabas, muy contento de la posibilidad de la convocatoria de Miguel, y también con Alberto y con Eduardo, acá se creó un grupo muy, pero muy lindo también, al margen de lo musical, que eso ayuda muchísimo también. Sí. Y, bueno, caímos porque Miguel tiene mi teléfono. ¿Te llamó? No, pero yo creo que en cierto punto también el gusto, el gusto hacia los fronterizos, por lo menos en mi parte, como referentes, y haberlo escuchado mucho tiempo, y haber aprendido también mucho de ellos, que es la parte que nos van de a poquito acercando, va haciendo, que nos pongamos por ahí en contacto, y bueno, Miguel me habrá escuchado en algún lado. Sí. Así que he quedado muy contento, y bueno, como decía, para englobar, mirando hacia adelante, con fuerza, con proyectos nuevos, así que viviendo paso a paso cada momento. Y un desafío. Le pediste en Perú ya a los amigos de La Sabia, acá me están diciendo, me preguntan, sí, está todo bien. Sí. Saludos a todos. Sí, pero ya olvídense de La Sabia, porque ella pertenece a los fronterizos. Ya lo adoptaron, ya lo adoptaron. Y no hay que pagar. Lo hemos probado. Así es esto que usted estaba comentando, para nosotros un desafío. Vos sabés la trayectoria que yo tengo, y todas esas historias, y de años, y de folclores también. Y bueno, Miguel, lo habrá escuchado no sé dónde, o no tenés oído, me viene de un grupo comentando. Yo entiendo, nos ha llamado y nos juntó a nosotros. Y bueno, tratamos de poner nuestra buena voluntad, nuestra impronta, por sobre todas las cosas. Y bueno, es el que nos marca el rumbo, el camino, hacia dónde tenemos que ir, en el norte, hacia dónde tenemos que transitar este camino fronterizo, ¿no? Que es lo más importante. Y dejar, por sobre todas las cosas, una huella. Porque también es un desafío, ¿no? Dejar un impronta, una huella dentro del proclor argentino, en este nuevo proyecto que asume Miguel, con nosotros, ¿no? Él al frente de toda esta historia, marcando el camino, hacia dónde tenemos que ir. Y bueno, él es el que nos fija las pautas, para que sigamos teniendo ese estilo fronterizo, sobre todas las cosas, que no es fácil. No es fácil, porque los fronterizos tenían un estilo y tenían, obviamente, una forma de decir y de cantar y de vivir el proclor argentino muy especial. Son los baluartes, los pioneros de todo esto. Y bueno, hacemos dentro de nuestro humilde lugar, ¿no es cierto?, el aporte necesario para que podamos dejar eso que te digo, ¿no? Un mensaje para todos, especialmente para la juventud, ¿no? Claro. Alberto, Susana, les habla. Quería preguntarles, porque además de conocer sus trayectorias, sus historias en todo nuestro folclore, a lo largo de los años, ¿cómo fueron llevando el tema de los cambios a la modernidad, no? De pasar de las tres guitarras y esto que empezó a evolucionar, pasamos del disco de pasta al cassette, al CD y ahora a las grandes plataformas, ¿no? Donde podemos ver y escuchar todos los temas, los viejos y los nuevos, de ellos, ¿no? De los fronterizos. ¿Cómo fue eso? Bueno, la verdad que nosotros somos... Bueno, Rodolfo es joven, nosotros somos de otro tiempo, él es de otro tiempo. De otro tiempo cuando, bueno, no estaba la tecnología que hay hoy que permite, sobre todo a los jóvenes, hacer una canción y ahí nomás son famosos. Claro. Venimos de otro tiempo, vengo de otro tiempo, donde era tan difícil, porque para hacernos escuchar, por ejemplo, en tu radio, teníamos que ir a corrientes, a tu radio y dejar el disco y que la gente pudiera, a través de la radio, poder escuchar las canciones. Hoy, como decías, la tecnología nos ha superado a nosotros, porque, bueno, tenemos que competir con esta nueva generación de músicos, que el folclore ya un poco lo han adornado demasiado, para mi gusto, y bueno, nosotros somos, ¿cómo te puedo decir?, cantores de otro tiempo y somos los que mantenemos o tratamos de mantener la raíz, la sabia, la esencia pura de nuestra música, que fue creada con un bombo, una guitarra, un bandoneón, como el tango, ¿no? Entonces, para nosotros hoy es muy difícil, por eso que soy agradecido siempre que nos dan la oportunidad, los fronterizos, de hacernos escuchar nuestras canciones, nuestras inquietudes, porque nosotros queremos, protegemos el folclore autótono, como fue creado. Por eso es que los fronterizos siguen vestidos de gaucho, con esta ropa, que nos identifica el mundo entero, ¿no? Porque, no sé, en mi tiempo de haber estado todos estos años con los fronterizos, y con esa ropa, como te dije, que nos identifica estar, no sé, en Francia, en Portugal, en Sudáfrica, y sentir el orgullo, ¿no?, de ser argentino, y de poder hacer escuchar nuestra música en lugares tan lejanos, donde quizás no somos conocidos e interpretados, que interpreten lo que significa el folclore nuestro nacional. ¡Qué pinta, señores! ¡Qué foto! Estamos viendo unas fotos acá, muy buenas. ¡Espectacular! Bueno, falta, Eduardo, falta hablar, ¿no? Hay dos salteños, un mendocino y un correntino, ¡qué grande! ¿Cómo? Vamos todavía a los frontes, ¿eh? Bueno, contanos, Eduardo, los sentimientos, las sensaciones también de formar parte, digo, ¿no?, de este grupo. Y contanos un poco, brevemente, tu historia también. Mirá, hermano, correntino, un poco como dice la copla en Salta, soy de Salta y hago falta. A eso. No, evidente, estoy de un pueblo del interior de la provincia de Salta, del Galpón, y vendría a ser como el corazón que late en mi cuerpo para desandar estos caminos. Estar en este momento, en este espacio que nos brinda Daniel, es como alcanzar el sueño de, como el sueño del pibe, como en nuestra vida, estábamos con la ñata contra el vidrio, como dice el tango, y estar del otro lado de la vidriera es lo máximo. Y estar bajo la bandera del fronte, no tienen ustedes una idea de lo que es el nexo, un poco aportando a la pregunta que le hicieron a Miguel. Sí. El nexo de aquellos tiempos, de los frontes y estes, es el corazón, es el color del pueblo que nos lleva a nosotros a representar. Hay cosas que van a seguir siendo toda la vida, no van a ser, no van a cambiar, como ser del paisaje, el alma del hombre de campo, el alma del pueblo argentino. Y los frontes fueron un referente de ese estilo. Le doy muchas gracias de todo corazón de permitirme, de permitirnos expresarnos bajo esta forma. Un abrazo para todos. La verdad que estamos muy felices de poder asistir a este momento histórico, más con la alegría allí que va a haber un correntino con Rodolfo, que si lo habremos visto por acá, bueno, creo que en la radio también lo hemos hecho algunas entrevistas, así que la verdad, bueno, cuenten el camino, los proyectos a partir de ahora, agenda, vamos a hacer fuerza para que puedan venir también a la fiesta del chamamé, o antes está la peña de los galoncitos también, ojalá que puedan venir a Corrientes, que la van a pasar muy bien. La verdad que hace tanto, hace mucho que no andamos por Corrientes, y bueno, ojalá que ahora que hay un hijo de esa tierra, se abran un poco las puertas y el panorama musical que dejen entrar este canto fronterizo en Corrientes, ¿no? Pero sobre todas las cosas, el apoyo tiene que ser hacia el folclore argentino, porque como te dije, somos uno de los pocos grupos que queda sin instrumentos así. Seguimos cantando con el bombo, la guitarra y algún viento que ahora mi amigo acá se anima a hacer, y que ha aportado muchísimo seguramente, y va a seguir aportando en lo musical, con su cico, con su quena, con charanto, y bueno, vamos a tratar de seguir, ¿no? Pero lo más original que se pueda. Bueno, una pregunta que tiene que ver también con las redes, están en Facebook, los fronterizos oficial, allí David, que estuvieron subiendo algunos videos, allí de algunas zambitas que estuvieron allí cantando, que se estuvieron presentando, ¿eh? Sí, así es, pues son ensayos, son cosas íntimas, y bueno, pero hay tanta gente, los seguidores de los fronterizos, convencamos que ya pasó los 600 mil, las 600 visitas. En el último video de ensayo que subimos al Facebook, en nuestra página, los fronterizos oficial. Pero bueno, hoy estamos aquí en Córdoba, porque es la mitad del camino, ¿no? Y entonces nos queda agruparnos acá para que no sea el peso del viaje para uno y para otros. No, acá el único comodín es Alberto, que vive acá. Claro. Queremos agradecerles también, porque acá tenemos un sol hermoso hoy día, pero tenemos también un ángel. Sí. Vicentina también, que es la señora de Alberto. ¡Qué edad de Marita, querida! ¡Vamos, Marita, todavía! ¡Mirá vos! Pasó ahora el manager. ¿Quién iba a decir? Es la manager, digamos, es la directora de prensa de los fronterizos. ¡Ah, muy bien! Tiene nombre de hombre, y la verdad que es un verdadero ángel aguantar estas cuatro personas que voy a... ¿Por qué está usted? ¿Está en el lugar? Che, quiero mandar un saludo a mi suelita, que debe estar allá en corriente, escuchando el... Así, dígale que, decirle, bueno, quiero mandar un mensaje diciendo que yo voy a estar para allá, con el chincho, comiéndole un lechón. Muy bien. Ya fue de arriba. ¡Ya fue de arriba! Y quería avisarle también que vamos a ver, vamos a hacer cuatro. ¡Cuatro! Ahí se complica. Muy bien, vamos a ver, señorita, atacar los fronterizos. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué lindo, qué lindo! Bueno, están en Facebook y, bueno, allí van a comenzar a difundir todos los pasos, todos los movimientos, digamos. ¿Viste que ahora las nuevas generaciones se levantan a la mañana y dicen, tomando mate, me voy al súper, me fui a la plaza, pasé el perro, vine, hay que subir todo ahora. No, 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 no tanto como eso porque el turismo no tiene nada que ver con nuestra cultura, digamos. Queremos que la gente sepa todo lo bueno en lo musical, ¿no? Que nos conozcan como personas también, pero arriba del escenario. O sea, creo que está fuera de lugar eso, un poco, las cosas que uno hace o que quiere hacer ver, ¿no? Yo, por ejemplo, soy un enemigo de esa gente que, no sé, está comiendo caviar y lo sube y me parecen tan feas esas cosas porque hay otros que no tienen una tacita de mate cocido. Entonces, lo personal está aparte del grupo, del nombre, los fronterizos. Yo creo que nos tienen que conocer como cantores y como personas cuando nos llevan a trabajar, nuestro comportamiento, nuestra educación, ¿no? Que gracias a Dios y a nuestros padres hemos podido recibir y que la vida nos ha enseñado a hacer respetar al prójimo para que así mismos nos puedan respetar a nosotros, ¿no? Así que que nos conozcan arriba del escenario es lo mejor de lo mejor para nosotros y que nos puedan oír. La verdad que sí. Bueno, para ir terminando esta hermosa charla, la verdad que verlos ahí es un placer, es una emoción muy grande, nuevamente repito, cada vez que ustedes suban un escenario es la historia del folclore que sube al escenario, ¿eh? Hay que tener en cuenta eso. Grupo activo, fundacional de nuestro hermoso folclore que es el que nos da la identidad como argentinos y que es lo que no debemos perder, ¿no? Sobre todo hoy en día porque tanto ustedes como otros poetas y compositores y grupos y solistas han diseminado y esparramado por todo nuestro territorio la hermosa música, en el caso de la zamba, las cuecas, Vidal, la baguala, las chacareras y, bueno, hay mucho más y, por supuesto, también algún que otro chamamé. Bueno, yo les quiero presentar acá, tenemos un músico en este programa, no sé si lo conocen, el señor Pedro Ríos, luego también una de las voces allí que tan lindas que tenemos acá en Corrientes y que ya me dijo que cuando vengan se compromete a una participación con ustedes, ¿eh? Bueno, aunque sea en un asado, ¿eh? Buenas tardes chicos, le voy a decir, buenas tardes chicos, muchachos. Como tiene que ser, porque nuestro corazón es joven todavía. Hola, Rodo. Estamos pensando para el próximo día del niño, hacernos un regalo nosotros porque nos consideramos unos bebetos. ¡Vale, claro que sí! ¡Ay, muy bueno! Bueno, tranquilo, aunque seamos pecadores, esas cosas, pero todavía somos el corazón de bebé tenemos. ¡Bebedores! ¡Bebedores! Alberto tiene la estatura de un niño, ¿no? Pero... Sí, a veces hay que quitarle su gente porque se le cruzan las piernas después de este. ¡Ay, Dios mío! Bueno, gente, la verdad, un placer. A ver, ¿le podemos pedir algo así que canten, pero 30 segundos, un minutito? La verdad que no es las mejores condiciones una videollamada, pero un regalito nomás de algo que tengan así, de lo que están preparando, ¿eh? Para despedirnos y para mostrarles y decirles a la gente que se vienen los fronterizos por toda la República Argentina, mirá. Ahí está mal, ahí está mal. Dale, dale. Dime que... Afinado, Héctor, ahí te lo sosó. ¿Cómo está ahí? Ah, ¿qué está la final? ¿Con la guitarra afinada? ¿Canta conocida? ¿Vos sé qué bravo el Héctor? ¡Pum! No nos ha dicho nada que íbamos a cantar. ¡Bрамus, sí! ¡Sí! Para vos, Néstor, para toda tu audiencia. Muchas gracias. Un corazón y un fusil. El Valle lo espera y tiene un corazón y un fusil. La samba del negro alegre. ¿Quién me la quiere bailar? Anda bailando la ilima con su pañuelito, como una palomita queriendo volar. Anda bailando la ilima con su pañuelito, como una palomita queriendo volar. ¡Bravo! ¡Qué hermoso! ¡Qué linda, Zambi! Gente, un abrazo. Los esperamos acá por Corrientes y obviamente que vamos a seguir los pasos. Un abrazo para Alberto, para Marita también. Y estar acá con Miguel en este nuevo proyecto. Gracias, Néstor, por habernos invitado a tu programa. Por favor. El placer es todo nuestro y la emoción, como siempre dije al comienzo, realmente es increíble. Una de las cosas lindas y es una entrevista que la voy a guardar por siempre en el corazón. Muchas gracias, chicos. Y ojalá, ojalá, esperamos ver a los frontes, los fronterizos, acá por Corrientes también. Muchas gracias. Un abrazo, un cariño eterno para todo el piso, la mesa, para toda la gente que hace esta hermosa radio, para toda la gente que escucha y sobre todo para todos los porcentinos. Un abrazo, un pedazo de nuestro corazón, un fronterizo para todos ustedes. Gracias. Gracias, gracias, chicos. Qué bárbaro.